Bien, el Departamento de Salud de Arkansas dice que la actividad de la influenza o el flu en el estado continúa aumentando. El informe de enfermedad respiratoria para la semana que termina el 30 de diciembre del 2023 ahora clasifica la actividad del flu de Arkansas como muy alta o 11 de los 13 puntos posibles en el ranking de la escala. La temporada de la gripe comenzó el 1 de octubre del 2023 y se extiende hasta marzo. A cuidarse.